Música Tenemos hoy una fiesta muy especial que es la celebración de la culminación de un proyecto más para poder terminar como una primera etapa de beneficio húmedo que es en sí nuestra bodega para almacenamiento de café pergamino. Este proyecto nace con la necesidad de poder almacenar nuestros granos de café en espacios adecuados y también tratar la manera de cumplir con las normas internacionales que requiere el mercado ya que tenemos que cumplir con el tema de inocuidad, ¿verdad? Entonces estamos tratando la manera de mantenernos en un margen muy especial ya que nuestro café es un producto de un mercado de cafés especiales. Nuestros entes colaboradores tienen participación el gobierno, Cementos Progreso, también colaboración de Liana Café, tenemos ahí personas que se incluyeron dentro de lo que es el conocimiento para poder terminar este proyecto. Entonces nosotros pues hicimos lo que es toda la mano de obra. Tenemos alrededor de 200 familias beneficiadas de los cuales están incluidas nosotros como Cia Café que somos 65 asociados. Pues específicamente estuvimos aportando lo que es materiales de construcción como cemento, arena y piedrín, algunos blocs también, parte de lo que es la obra gris. Pero como les digo es un esfuerzo colaborativo a través de las distintas direcciones del MAGA que pues el diseño, la ambientación, etcétera, pues es parte de los modelos que ellos trabajan en este tipo de proyectos productivos. ¡Gracias! ¡Gracias!